Almohadilla Taylor Swift interrumpe canción para ayudar a un fan en show de la gira Eras en Edimburgo Taylor Swift detuvo su concierto en Edimburgo, Escocia, el viernes para ayudar a un fan. Swift estaba en medio de cantar su canción Budaf Kudaf Shudaf de Midnights cuando notó a un fan en apuros. En un vídeo que se volvió viral en las redes sociales, se ve a la cantante solicitando asistencia para el fan. Necesitamos ayuda justo frente a mí, por favor, justo frente a mí, cantó Swift. Mientras tocaba su guitarra, y mantenía sus ojos fijos en el fan. Voy a seguir tocando hasta que notemos dónde está. Swift continuó tocando su guitarra mientras señalaba a la persona que necesitaba ayuda. Voy a seguir tocando hasta que alguien los ayude, luego seguiré cantando la canción, continuó. No creo que nadie haya llegado a ellos todavía, y lo harán. Porque no vamos a seguir cantando, solo vamos a seguir hablando de las personas que necesitan ayuda frente a mí. Solo avísenme cuando puedo hacer esto toda la noche. Después de que el fan recibió apoyo, y Swift recibió el mensaje de que estaban bien, dijo, ¿Estás bien? Genial. Luego volvió a cantar Budaf Kudaf Shudaf sin problemas. La noche siguiente, en la segunda de las tres noches que Swift se presentó en Edimburgo, interpretó de Voltaire por primera vez, una de las canciones de la edición Anthology de su último álbum de Tortured Poets Department. Luego pasó a cantar Get Away y Car The Reputation. Swift también agregó dos canciones más a sus primeras actuaciones en vivo, una mezcla de Crazier, una pista de la película Hannah Montana, The Movie de 2009, y All of the Girls You Loved Before, una canción que originalmente estaba destinada a su álbum Lover de Dua Mille de Zanove pero que fue lanzada el año pasado. Obtienen puntos extras y conocen esta próxima canción porque es realmente, realmente antigua, dijo Swift a la multitud en el Estadio Murrayfield de Edimburgo antes de pasar de All of the Girls You Loved Before para terminar con Crazier.